La verdad es que no les pongo calificativos a los partidos, eso se los dejo a ustedes. Lo que sí es que el equipo estuvo atento, estuvo concentrado, estuvo intentando hacer lo que platicamos y lo que trabajamos durante la semana en función de Monterrey, sabiendo que no iba a ser fácil, que tienen muy buenos jugadores, buen plantel, tenían ese ánimo de nuevo entrenador. La verdad es que lo hicieron bien en estos dos partidos anteriores y bueno, todo eso también sabíamos que tenemos que hacer nuestro fútbol, independientemente de lo que pase alrededor, es ponerle atención más a lo nuestro que a lo del rival y a lo que esté pasando alrededor. Independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, Guadalajara tiene que jugar de una forma en donde siempre tenga que dar golpe de autoridad. Eso es lo que tienen los equipos grandes. En estas circunstancias, bueno, pues es parte de lo que estamos viviendo, sabemos que a veces no es fácil y que tenemos que trabajar mucho los partidos para poderlos ganar. Y en este caso era importante hacerlo, como tú lo mencionaste, que los que estamos peleando por mantenernos en la primera división, bueno, pues todos han ganado, la competencia está muy fuerte y si los ves, pues todos en la parte alta de la tabla. Eso quiere decir que cualquiera le gana a cualquiera y tenemos que estar muy atentos. Nosotros siempre estamos muy atentos a cómo va evolucionando el jugador en los entrenamientos, en su nivel futbolístico, en todo. Y buscamos siempre que esté en el mejor para bien del grupo, no es para bien de un jugador o para bien mío, sino es del equipo. Así lo hemos hecho, siempre hemos pensado así y si tiene que quedarse alguien fuera, lo vamos a hacer. Esa es decisión que nos corresponde al cuerpo técnico y que va en función del beneficio del equipo. Y así lo saben los jugadores, lo tienen muy consciente y todos tienen una actitud de estar siempre metidos, pase lo que pase. No es que sea el despegue. Nosotros empezamos hace tres meses, cuatro meses con este proyecto en función de eso, de sacar puntos para quedarnos en primera división, para ir sumándole al porcentaje. Y por supuesto que si después te ajusta para todo lo demás, que es calificar y buscarlo, siempre va a estar en la cabeza eso. Entonces, el despegue siempre va a ser desde que empiezas a trabajar con ellos. Es parte de lo que se tiene que vivir, de lo que tiene que disfrutar la gente, la afición. No nomás con nosotros, me refiero en todo el fútbol, en todos los estadios, que la gente vaya, se desahogue, apoye a sus equipos. En este caso, pues con nosotros, la gente ha respondido maravillosamente en todos los lugares. Hemos sido, nos han apoyado de visitantes, de locales. Estamos muy agradecidos con la afición y por supuesto muy comprometidos para seguir forzando la máquina, seguir dando buenos resultados, buenas actuaciones, que necesitamos los puntos para estar en mejores posiciones.